Hola, yo soy Mike Cripto y de septiembre del 2023 a septiembre del 2024 gané $96,000 haciendo trading con compañías de fondeo. Ahí están los certificados de retiro por si quieren sumar. Lo digo esto como una tarjeta de presentación, ya que uno debería aprender de quien sabe de lo que está hablando en teoría y en la práctica. Por ejemplo, uno no va a ir a pagar a un entrenador personal que esté gordo, ¿verdad? Y su pregunta es, ¿para qué vende cursos entonces si hace eso? Y la respuesta es porque soy ambicioso y obviamente puedo ganar plata también vendiendo cursos. Perdón por pecar más. Si sucede, no es ambicioso, no debería estar aquí porque el único objetivo de hacer trading es ganar más dinero. No es divertido, no es bonito. Es nada más ganar más dinero. Yo tengo 5 años de hacerlo y 3 de vivir al 100% de esto, ¿ok? El trading no es una estafa, no es un esquema de hacer dinero fácil, ni rápido, ni es una pirámide. Es simplemente vender o comprar cualquier activo en base a si uno cree que se va a subir o bajar de precio. Tampoco es algo novedoso ni nuevo, ¿ok? Las centrales financieras del mundo, Nueva York, Londres, Tokio, lo llevan haciendo por más de 100 años, ¿ok? Nada más que ahorita todo es digital. Y la digitalización y la globalización lo ha llevado todo a tal extremo que ahora usted, sin ningún conocimiento universitario ni del tema, puede hacerlo. Solo ocupa una conexión a internet y aprender. Ahora no significa que va a ganar, ¿verdad? Pero puede aprender. Ahí es donde entro yo. Hice un curso de más de 35 horas de video en donde le enseño completamente desde cero todo lo que sé, ¿ok? De análisis técnico, desde las bases, la psicología, métodos avanzados como Wyckoff, el uso de las plataformas, hasta la gran revolución de compañías de fondeo. Estas son empresas gringas que le dan a usted fondos para operar, que son falsos. Y si usted cumple con alcanzar cierto porcentaje de rentabilidad con estos fondos y cumpliendo las reglas de su compañía, le dan ese dinero para que se haga trading de verdad. Esto hace que usted pueda operar con millones de dólares y dejarse un porcentaje de las ganancias sin arriesgar nada de su dinero. Por supuesto, no es fácil y tiene que cumplir con las expectativas de estas compañías. Y al igual que en ámbitos muy competitivos como los deportes, el porcentaje de las personas que vive de eso es baja. Pero si vuelve al inicio de este video, en lo que van del año, ya a mí me han pagado 96 mil dólares sin mis ganancias y yo no soy ningún genio. Al completar mi curso, usted va a saber exactamente todo lo que yo hago durante 20 minutos al día para ganar esto. Si usted cree que esto es mentira, nada más deje su comentario de hate, no me importa, y sigue viendo TikTok. Si por 100 dólares, que es lo que cuesta el curso, si quiere darse la oportunidad de ser libre en esta página, sigue el link que está en mi perfil, a mi página web. Ahí es donde va a tener acceso a los cursos de más de 35 horas. Además, va a tener un curso de cómo comprar acciones de Estados Unidos. Por medio de Toro va a tener un curso introductorio a criptomoneda y a blockchain. También un curso de NFTs. También va a tener acceso a mi Discord privado, donde solo las personas que compren este curso y las personas que paguen por estar en ese Discord van a tener acceso para que no haya spamming ni cosas por el estilo. Entonces, no hay por dónde perder. También quiero dejarles claro que más de cripto, yo no tengo ninguna cuenta ni en Instagram ni Facebook. Y que nunca, jamás de la vida, yo les voy a escribir a ustedes un mensaje. Solo vendo cursos, ¿ok? Yo no administro dinero de nadie, ni tengo un fondo de inversión. Van a recibir mensajes falsos porque hay demasiados mamadores tratando de copiar esto y todas las páginas de finanzas. Entonces, tengan cuidado con eso. Por eso, si quieren ponerse en contacto conmigo, la única forma es comprar el curso y meterse a Discord porque la verdad mi conocimiento no es gratis. Entonces, ni me mandan un mensaje haciéndome preguntas, más de una preguntita rápida. No, compren el curso, llévenlo, estudien y en el Discord van a tener acceso a mis análisis diarios de Bitcoin y de Nasdaq y de S&P más que todo. Pero usted va a aprender a tradear cualquier cosa. Todos los activos del mundo se mueven así, barbas en un gráfico. Si usted quiere comprar oro, cripto, petróleo, madera, todo lo que usted le dé la gana, todos los activos del mundo se mueven y se les adjunta un valor basado en si suben o bajan en este gráfico. Entonces, eso sería. Espero que estén interesados. Si me habían visto, si yo daba cursos hace como dos años, paré porque la verdad estaba haciendo más dinero de lo que necesitaba en solo tradeando. Pero, como les dije, trabajo 20 minutos al día y hice un toque aburrido. Entonces, yo, madre, ¿por qué nada más no vuelvo a vender cursos cuando gano más plata? Así que, ahí se los dejo. Espero que les gusta. Madera, si piensan que esto es una estufidez y que yo soy un vendehumus, porfa, denme el mensaje, madre. En serio, el hate es lo que hace que la gente crezca en redes sociales. Así que, nos vemos. Adiós.